Venus es el segundo planeta del sol y el planeta más caliente del sistema solar Tienen una cosera muy gruesa y en adegas, y si dos de carbono y un verde ácido su público Es lo que se hace en una cosera muy gruesa, atrapando el calor de su superficie El efecto iluminadero lo vuelve a un planeta más caliente del sistema solar, además que me fui yo Somos a descendencia que crean una vesión similar a un kilómetro dentro del mundo mar La temperatura es de 900 grados, lo cual es suficiente para de retirar metal Si hay que separar en su superficie, la tensión lo estaría como cualquier especie Debido a las nubes de ácido la alta presión en calo de la costa, la vida es unción Encontraron una zona donde lo que suman más cerrado de estíficos, en que la vida sería propera Encontraron trazos de la molécula, por fin al cual varios organismos es producida Esta es asociada con la vida microscópica, y sea que los contanos entre las módicas También sea sosia con las escenas y más aquí, así que Venus podría tener vida Es así, con el del estudio James Lackman en Hawaii, que infecta toda la molécula que hay allí Esto significa que Venus podría haber vida, con microbios produciendo, sí que no es divertida Después de probar e intentar crear posibles vidas, pues irnos a nuestra densidad o día La única visión, agregaron los científicos y más pocinas invita, pero es algo verídico Si la posibilidad de vida de Venus es concreta, es posible que habita en los planetas Venus es el segundo planeta del sol y el planeta más caliente del sistema solar